bueno buenas tardes a todos y todas cómo les va bienvenida nuevamente al mes de octubre pasan rapidísimo los días la semana y los meses por suerte bueno de a poquito va mejorando todo el tema de la pandemia así que estamos un poquito más libre en algunas cuestiones y bueno lo que las recomendaciones de siempre si cada cual vaya digamos y controlando su fatiga si si siente en un momento que bueno que está muy cansado bueno no no tiene que digamos cumplir digamos estrictamente los ejercicios en cantidad o en tiempo si cuando ustedes están cansados ya ahí cortan ahí para si o si también si llega a sentir alguna dolencia una molesta también los ejercicios las actividades que vamos a realizar hoy si no hace falta ningún elemento si solamente el cuerpo si la voluntad que ya sé que tienen y una silla en algunos casos así que bueno como siempre la estructura de la clase vamos a hacer una entrada en calor con mucha movilidad articular si desde el cuello hacia los pies y después vamos a hacer una partecita hoy un poquito de equilibrio los que puedan trabajar parado no van a ser parados si no siempre está la opción sentados y además del equilibrio vamos a incorporar la coordinación así que vamos a trabajar todo junto en en un par de ejercicios y esa será la parte principal y después bueno la vuelta a la calma sobre los estiramientos y un cierre con claudia cantando y el día internacional de la sonrisa partida también y vamos a hacer una terapia de risa bueno 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 vamos sentados si primero acuérdense de la silla si tienen trabas le ponen para no irse para atrás bien primero bien sentaditos la espalda y la columna bien tenida bien tenchita comenzamos a hacer movimientos si de hombros unas vueltitas hacia atrás bien haciendo círculos con los hombros uno y descanso muy bien vamos ahora seguimos con los hombros vamos a llevar los hombros hacia las orejas subiendo eso a una pequeña pausa y va tratamos de incorporar la respiración tomó aire por nariz subo los hombros exhaló cuando los bajos y trató de exhalar por la boca muy bien ahí va ahí juan no sé si tenés alcance a desconectar el micrófonito las chicas lo pueden desactivar para que no se interfiera cada movimiento siempre lo tratamos de hacer en cada movimiento un poquito más amplio si ahí va muy bien perfecto continuamos con la zona de los hombros llevamos los hombros hacia atrás como sacando pecho y siento que las escápulas en la espalda se juntan y ahora llevamos los hombros hacia adelante eso el cuerpo siempre se mantiene derechito solamente trato de focalizar el movimiento en la zona de los hombros ahí va muy bien juega un poquito llevándolo hacia adelante y hacia atrás acá tratan de inhalar cuando expanden el pecho abren el pecho y exhalan cuando se paran las escápulas y se redondea esa parte alta de la columna muy bien ahora sí vamos con el cuello estamos vamos a llevar la oreja izquierda hacia el hombro izquierdo sin levantar ese hombro la cabeza la que va hacia el hombro y no el hombro hacia la oreja muy bien volvemos al centro hacia el otro hacia la derecha muy bien suave ese estiramiento en toda la zona cervical sin forzarlo pero de a poquito voy intentando ganar más rango así más amplitud ojo que no se nos vaya todo el cuerpo bien aislado el cuello exactamente esto no lo hago sino el tronco lo que es la columna es que la columna bien derechita muy bien cambio nuevamente una más y perfecto vamos a hacer el dibujo de la famosa sonrisa ya que hoy es su día vamos a hacer una rotación del hombro izquierdo el derecho perdón el mentón va contra el pecho hasta llegar al hombro izquierdo ahí como el dibujo de la sonrisa así por debajo de un hombro pasa por el pecho hacia el otro hombro es muy importante la respiración y la columna muy bien ahí una más perfecto ahí va ahora voy a llevar el mentón hacia el pecho mirando hacia el ombligo y el mentón hacia arriba en cada movimiento trato de ganar un poquito más de amplitud acá inhalen cuando suben la mirada exhalo cuando voy bajando el mentón muy bien ahora voy a hacer un movimiento hacia el costado derecho pero que no vaya el mentón hacia el hombro si no siempre mantengo esa altura esa distancia y ahí hacia el otro lado como diciendo que no ahí va muy bien perfecto y ahora vamos a hacer un movimiento circular bien amplio tocando todos los puntos cada uno a su velocidad y recuerden que sea una parte de ese círculo que duele la hago más chiquita trato de esquivar así no tenemos que trabajar con dolor tres vueltas a un lado y tres vueltas hacia el otro ahí va muy bien ahí va hago dos o tres inspiraciones en el repunta soplo cuando inspiro trato de infrar la panza y la parte costal si para recuperar un poquito y vamos a hacer un poquito de movilidad de los hombros y los brazos si ahí va manos apoyadas en los muslos si levanto los codos hasta la altura de los hombros y bajo ahí va vuelos laterales traten de de mantener los hombros abajo sin subir los brazos sin subir los hombros tres es un vuelo dos uno y descanso muy bien ahora miren un brazo va a ir hacia la lateral y el otro hacia el frente y va ahí va ahí va ahí va muy bien diez nueve ocho siete seis tres cuatro tres 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 descanso ah desasusten muy bien afuera un poquito ahora el que iba hacia delante va a pasar para el costado y el que iba del costado va a pasar hacia delante si cambiamos listo como una L una L acostada muy bien muy bien esa coordinación cinco seis tres siete ocho nueve y aflojo muy bien ahora uno va a ir hacia delante y el otro va a ir hacia atrás ok si eso estamos ahí va vamos uno dos tres cuatro cinco seis sin alternar todo el mismo lado trabajamos primero todo de un lado el eso siempre va al mismo para adelante muy bien lo hacemos de esta manera porque a veces por ahí nosotros entendemos que eh las combinaciones si por ahí a veces se le complica si entonces lo hago como que lo tratamos de simplificar si igual y a poquitito le agregamos un poquito de dificultad eh cambiamos el que va adelante pasa atrás y el que estaba haciendo hacia atrás pasa hacia adelante ahí va muy bien ahí va eso el izquierdo adelante creo que todos y el derecho atrás bien muy bien uno más y está perfecto afloja un poquito listo muy bien ahora uno va hacia arriba y el otro va hacia el costado eh ahí ahí va parece como la danza si 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 vamos a hacer mejor acá eh ahí va muy bien cuatro tres dos uno y descansa muy bien aflojamos un poquito lo recuperamos un poquito de la respiración y vamos a cambiar el que va hacia arriba si va hacia el costado el que va hacia el costado hacia arriba listo ahí vamos muy bien sofrando esos movimientos grandes amplias tres dos uno y descansa muy bien aflojamos un poquito ahí ahora sí uno arriba uno abajo y ahí sí voy a cambiarnos ahora eh ahora sí trato de que cuando extiendo este brazo se pegue a la oreja eh y el brazo que va hacia abajo pegado al cuerpo también al muslo ahí va la sensación es que un brazo toca arriba el techo y el otro toca el piso si los alarga en toda la dirección bien descansamos un poquito hacemos dos o tres inspiraciones y vamos a lo siguiente miren en el momento de que uno baja y el otro sube cuando se llegan a la altura del pecho que se toquen las palmas las manos y ahí continúa con su recorrido ¿se entiende? para que el movimiento sea bien lineal hacia arriba y no hacia los costados ¿se entiende? la idea es que el movimiento sea bien ¿si? cerca de la línea media del cuerpo exacto exacto si veo que no llego bueno, trato de llegar lo más que pueda cerca de la oreja y cerca de el cuerpo ahí va como los platillos de los de la orquesta sí por ahí también al que le cueste más un brazo se puede ayudar con el otro a levantarlo o la anivia se incorpora anivia muy bien y ya uno más y descanso ahí va aflojamos perfecto entrecuso los dedos ¿si? y ahí voy hacia arriba y hacia abajo el famoso el hachazo o el bombeo ahí va muy bien 4 3 3 2 1 y descanso muy bien aflojamos un poquito ahí va ahora hacia un costado centro hacia el otro costado ahí va siempre mirando hacia adelante la espalda bien erguida bien trechita ahí va muy bien 3 2 1 y descanso muy bien dejo los brazos ¿si? al costado del cuerpo una mano toca el hombro baja la otra toca el hombro ahí jugamos un poquito ¿si? para trabajar un poquito los bíceps muy bien ahí va muy bien esa muy bien descanso muy bien y ahora lo subo en forma simultánea subo eso flexiono y extiendo 4 3 2 1 y muy bien y descanso ahí va vamos al famoso ejercicio ejercicio de levantar la moneda del piso del lateral ahí va muy bien con las llaves porque ya ponía que hay pocas de 10 pesos de 10 pesos o los caramelos que me dan los chinos jajaja muy bien muy bien 5 4 3 2 1 y descanso muy bien ahí estamos ahora el próximo ejercicio es llevar todo el peso del cuerpo hacia un glúteo 1 y el otro glúteo ahí va muy bien siempre el cuerpo derechito mirando hacia el frente muy bien ahí va 2 1 y descanso muy bien vamos con las piernas la zona interior el tren interior ahí va subo rodilla bajo rodilla hago como pasos marcha en el lugar lo mismo si que la rodilla sea siempre sobre la línea media del cuerpo no hacia los costados si ahí va muy bien 4 3 2 1 y descanso próximo ejercicio subo extiendo flexiono bajo subo extiendo flexiono y bajo es una con cada pierna ahí va muy bien muy bien trato que la punta del pie también cuando extiendo vaya bien hacia el techo hacia arriba para sentir que trabaja un poquito más las piernas muy bien muy bien uno más próximo ejercicio ahora subo lateralizo el movimiento si si puedo siempre que el pie quede en el aire lo vuelvo al centro y bajo y si veo que no puedo me puedo ayudar con las manos poniéndola debajo del muslo y me asisto ahí va vamos 10 con una pierna ahí va si puedo solo lo hago solo si necesito asistencia me ayudo con las manos ahí va muy bien esos movimientos muy bien uno más perfecto vamos con la otra pierna muy bien ahí vamos perfecto dos uno y perfecto vamos últimos dos si a la máquina de coser si punta apoyo punta apoyo talón apoyo punta talón y ahí jugamos cada vez más rápido y cada vez le doy más amplitud a ese movimiento muy bien ahí va tres dos uno y muy bien con la entrada en calor son todos de matriz y ahora bueno el que quiera pararse puede pararse si no también vamos a tener la opción parada pueden usar la silla como eh como apoyo ¿sí? ahí adelante o a un costadito voy a mostrar primero parados y Paco va a mostrar la opción sentados vamos a empezar primero con la pierna derecha imagínense un reloj si? vamos a tocar con el pie derecho a las doce toco adelante a las doce con el pie derecho vale espejo nosotros bueno yo trabajo como espejo ahí ah está bien pero no toco derecho toco el piso con los deditos el pie está con la punta hacia abajo ¿sí? como bailarina y ahora voy hacia las nueve eso a las siete a las nueve vuelvo a las doce y abro a las nueve y ahora paso a las seis que sería atrás cuando paso a las seis traten los que estén parados de encontrar la cola y vuelvo al costadito a las nueve eso vamos una vez más a las doce a las tres no, esa no era a las tres a las nueve a las nueve y a las seis eso me pasa pero no uso reloj digital abro más fácil ahí abro hacia las nueve adelante a las doce a las doce y me quedo a las doce desde las doce voy a hacer unos unos movimientos chiquititos hacia arriba y hacia abajo busco activar la pierna el cuádricep tres justos pesitos más dos uno y descanso un poquito paso el peso de un lado hacia el otro es como una pausa activa ¿sí? traslado todo el peso hacia un pie buscando equilibrio el que se anime y no necesite vamos a ver si podemos seguir un poquito más arriba el que se anime puede probar o soltarse si de la silla si se animan vamos a ver ese que diría bien vuelvo con el mismo trabajito pierna derecha de ustedes tres y ahora me voy a quedar en las nueve al costado y desde ahí subo y bajo para el costado con la misma pierna subo y bajo cuatro tres dos uno uno y me quedo en el centro pies paralelos ancho de cadena traslado el peso los que estén parados hacia atrás lo muestro del costado también ahí pateo para atrás cinco cuatro tres dos uno y descanso descanso traspasando peso el otro lado hacia el otro después sí vamos a tener un descanso real vamos cuatro traslado peso tres dos y uno muy bien ahora sí turno de trabajar la pierna izquierda ahora si les resulta más cómodo se pasan al otro lado de la silla o si no pasan la silla vayan buscando la comodidad de cada uno de acuerdo al espacio que tengan yo me voy a pasar así no lo corto a alguno si querés parlo tengo un poquito más en centro con la silla y todo y desde ahí empieza la pierna izquierda adelante a las doce si acuérdense el pie también participa apuntando hacia abajo ahora sí las tres de la tarde hacia el costado hacia el costado y vuelvo a las seis a las doce adelante a las tres al costado y a las seis atrás una vez más doce seis digo tres y atrás ahora sí a las seis nos vamos a quedar a las doce y desde ahí vienen los movimientos de flexión de cadera hacia arriba y abajo trato de mantener bien estirada la pierna la panza directiva también participa para mantener el torso estable dos uno en el centro me quedo y empiezo a trasladar peso de un lado hacia el otro cargo todo hacia la derecha todo hacia la izquierda dos uno y vamos para el costadito a las tres de la tarde chiquitito sube y bajo vamos seis fuerza con la cadera con el glúteo medio tres dos uno en el centro trasladado el peso volvamos a esa caminata lunar inventamos un nombre dos uno uno y vamos a las seis atrás contra el glúteo levanto pierna estirada y que esté sentado talón a la cola así estamos movilizando el talón a la cola y patean tres dos uno y vuelvo al centro pies paralelos un poquito más que la ancha de caderas y busco esa caminata si se animan suelten un poquito los brazos sepan que tienen una asistencia en caso de que lo necesiten pero vayan desafiándose al equilibrio si desafíate al movimiento pasamos el chico de la clase vamos dos uno y ahí me quedo bien fijo los pies un poquito rotados hacia afuera los que estén sentados van a tratar de pararse y levantar un poquito la cola si pueden pararse se paran por completo si no hacen un poquito de levantamiento los que estamos parados al revés vamos a una sentadilla y me vuelvo a parar vamos a hacer cinco en total cada uno va probando sus limitaciones sus límites baja y sube en caso de que no puedan acá no, no estamos ubicados todos por eso son muchos pero si no pueden otra opción sería levantar una pierna y la otra para seguir movilizando las piernas ya se me fueron las cinco repeticiones descansa un poquito muy bien ahora si si quieren se sientan descansen si están cansados los que están parados os preocupo un poquito los cuádriceps y vamos a volver a la primera pierna pero la vamos a combinar con movimientos del brazo vamos un poquito más atrás entramos el teléfono de la cámara muy bien entonces desde ahí vamos con pierna derecha de ustedes vamos a las doce y el brazo también sube el brazo al mismo lado vamos a hacer así los que estén agarrados se pueden agarrar bien ahí mantenés a las doce brazo arriba y viene la combinación subo la pierna bajo el brazo y lo contrario bajo la pierna subo el brazo subo pierna baja brazo y tres más igual subo pierna bajo brazo dos inhalo exhalo uno y descanso muy bien ahora la pierna abre a las nueve y el brazo también abre a un simultáneo brazo pierna izquierdo alejo de la línea media acerco tres dos último y descanso ahí cuando descanso traten de descargar un poquito para abrir el peso porque los que están parados van a empezar a sentir bastante la fatiga en la pierna de apoyo ¿sí? además de la otra último vamos a las seis de la tarde pie atrás el brazo imagínense que empujan algo hacia adelante ¿sí? empujo hacia adelante y la pierna patea para atrás seis levanto pierna empujo cinco tengo que hacer fuerza empujar el line con ese brazo tres empujo dos uno y aflojo quedo en el centro vamos a hacer una serie más de sentadillas también pueden agarrarse con las dos manos de la silla si necesitan por ahí con el equilibrio también eso sería una opción sino una mano como un techo agarrada o sin asistencia vamos a hacer cinco sentadillas o sentados como hicieron recién tratando de levantarse un poquito o si los que pueden separar del todo eso van a sentar vamos tres dos uno y aflojo muy bien último ejercicio parado del otro lado hacemos la combinación del brazo y la pierna venimos a las doce pierna arriba brazo baja ahora baja la pierna sube el brazo sube la pierna baja el brazo inhalo grande ese movimiento tres inhalo subo dos uno más arriba y aflojo descargo peso bien abro brazo abro pierna fusión de cadera y de hombro cuatro tres el abdomen en zona media a full también trabajando para mantenernos estables se mejoran muchas repeticiones una más y descanso muy bien descargo peso y nos queda de atrás con el empuje sin mano bien abierta dedos separados pierna viene para arriba brazo empuja hacia adelante cuatro empujo tres bien activo todo ese glúteo activo el brazo dos uno y quedo en el centro últimas cinco sentadillas para terminar el trabajito de piernas voy hacia abajo si puedo más profundo que las anteriores y me levanto inhalo y exhalo dos perfecta esa sentadilla tres últimas dos cuatro y cinco a flow muy bien nos vamos a quedar sentados y vamos por un último trabajito para la zona media abdominal ahí el que pueda que tenga la posibilidad se va a poner de costado así el respaldo no nos limita el movimiento para cuando lo pueden mostrar de frente yo lo muestro de costado brazos adelante hacemos esa letra C si formo una letra C el pubis viene hacia arriba meto ombligo y desde ahí alargo ponemos hacia arriba letra C inhalo me miro el ombligo cuando voy atrás exhalo y estiro tengo que sentir bien el abdomen si me molesta la espalda es porque me fui demasiado atrás cada uno lo va controlando voy atrás curva C y estiro tres más tomo aire y exhalo dos atrás último y aflojo muy bien separo piernas y trato de venir hacia adelante dejar colgar la cabeza los brazos sentir que relajo la espalda supone que no es como esa posición pueden hacerlo con las piernas juntas y se flexionan igual pero apoyándose sobre los muslos que dejen relajar el cuello que liberen un poquito la tensión en la espalda en la columna bien desde ahí vuelvo a levantar el torso y vamos a estirar la pierna izquierda los dedos están hacia arriba los dedos están hacia arriba ahí despedimos un poquito la cámara así llegan a ver la posición del pie Facundo está luchando contra los dedos ahí estiro y busco ir caminando con las manos voy bajando voy deslizando por la pierna el que llega se abra de los deditos si no llego me quedo donde cada uno pueda puede ser la rodilla el músculo la idea es que sientan el estiramiento todo atrás en la parte de atrás de la pierna si llegan a mancharle los dedos los traccionan hacia ustedes y ahí empezamos ya con unas respiraciones un poquito más profundas más largas muy bien subos a pie subo el torso perdón la pierna y vamos con el otro lado lo mismo talón apoya dedos apuntan hacia arriba voy despacito caminando apoyando manos hasta la distancia que puedan si llevo el pie le tracciono mirada para abajo hacia ese cuello trabaja en una posición más neutra y volvemos al centro muy bien vamos con los brazos que trabajaron bastante vamos con el hombro traigo el codo lo acerco hacia el pecho bajo el hombro si son como dos fuerzas opuestas el codo va para un lado el hombro va hacia el otro lado mismo brazo bien hacia arriba si estiramos un poquito tríceps que es toda esta parte de atrás alargamos columna y desde ahí el que pueda además de este movimiento se va a una flexión lateral se va al contrario al hombro que estira al brazo que estira y vuelvo aflojo un poquito hago unos círculos de hombros y pasamos al segundo lado codo hacia el pecho lo aprieto lo acerco el hombro baja y se va para atrás vayan buscando ustedes la posición del hombro a veces si va un poquito más abajo para que sientan el estiramiento mismo codo se viene para arriba lo aprieto con la mano y le agregamos la flexión lateral hacia el lado contrario bien sostenemos unos segunditos más y volvemos al centro aflojo los hombros muy bien entrelazamos los dedos los cruzamos giramos las palmas hacia adelante y buscamos esa espalda de gato enojado redondita bien desde abajo tiene que venir el estiramiento de la zona lumbar separo escápulas y me estiro paso por neutral torso recto y ahora si llegan se entrelazan las manos por detrás de la cola y buscan abrir el pecho juntar las escápulas cuello largo mirada hacia adelante y libero esos brazos bien vamos con los deditos apuntando con los dedos para abajo palmas hacia adelante estiro el brazo y acerco los dedos hacia el antebrazo van a sentir toda esta parte estirarse relajo un poquito sacudimos esa muñeca le hacemos unos círculos y vamos con el otro lado palma punta adelante dedos hacia abajo tracciono con la otra mano la traemos hacia nosotros ven como puede estar estirado también un poquito flexionado se siente bien sacudo manos aflojo con los oscuritos perfecto subimos al cuello primero lo que quiero que sientas es que los hombros bajan y se relajan las manos también los brazos y traemos hacia el lado derecho la cabeza como si otra vez le trae calor pero ahora la vamos a sostener estático el estiramiento siento que la cabeza cada vez pesa más y esa oreja se va acercando al hombro mientras tanto inhalas por nariz y exhalas por la boca vuelvo cabeza al centro cae la oreja hacia el otro los hombros los hombros recuerden que están pesados hacia abajo los brazos muy relajados vuelvo al centro bien y vamos a formar esa sonrisa dejamos una sonrisa es como especie de semicírculo siempre por debajo el mentón imaginen es el que tiene el lápiz y va dejando esa sonrisa vuelvo cabeza al centro muy bien acá vamos a cerrar los ojos y vamos a empezar a relajarnos un poquito más vamos a hacer un escaneo del cuerpo primero lo que voy a relajar son los músculos de la cara si vayan pensando en su mandíbula registren cómo está si sienten que está tensa muevan un poquito la boca abran y cierren hasta que puedan liberar esa tensión ahora llevamos la tensión al entrecejo a la frente si tengo ahí el ceño fruncido trato de relajar mantener los ojos cerrados pero con suavidad todo flojito siento como que la cara está bien relajada seguimos bajando pensamos en los hombros trato de que estén en una posición cómoda los brazos están apoyados sobre los músculos sin nada de tensión las piernas descargando todo el peso en el piso la panza también flojita y ahí con todos los músculos relajados vamos a empezar a inhalar por nariz bien profundo sintiendo que el aire llega hasta la panza profunda la inhalación cada uno a su tiempo y muy lento exhalamos por la boca sintiendo que vaciamos todo el aire ya hacemos dos o tres respiraciones más profundas simplemente pensamos en eso si hay algún área del cuerpo que sienten que se tensionó de nuevo le mando el aire para poder relajarla mantengo los ojos cerrados y de a poquito empiezo a tener movimientos suaves a los dedos de las manos un poquito de los dedos de los pies se los pueden mover dentro de la zapatilla otro del pie movemos un poquito la cabeza bien sutiles los movimientos vamos a inhalar juntos llevamos los hombros hacia arriba y hacia abajo lento última vez inhalo los hombros suben los puntos exhalo los hombros bajan manos vienen al pecho y nos aplaudimos excelente este grupo 20 como siempre espero que les haya bajado la clase y nos vamos a acercar para para ver cómo quedaron para verles las caras de cerca muy bien quedamos muy bien seguramente de 10 como ir al spa no cierto el viernes al spa sí totalmente ahí las chicas no sé Johanna y siguen ahí Johanna y Flavia muchas gracias muchas gracias como siempre maravilloso gracias chicos bueno siendo el día de la sonrisa que nos hace sonreír que nos hace sonreír sí bueno a mí me hace sonreír la clase de gimnasia por ejemplo muy bien muy bien cosa maría así es está bueno bueno lo bueno que esta clase fue grabada o sea que entonces cuando te sientas un poquito triste la puedes mirar la vemos de nuevo exactamente bueno pero alguien no iba a cantar a alguien o me no Claudia estás por ahí Claudia a ver a ver si está a ver se puede contar un chiste de salón también en el día de la sonrisa a ver quién nos hace sonreír Facundo tiene muchos chistes pero son re malos así que nos hace sonreír bienvenido pero son esos chistes viste que son tan malos que te reís porque son malos yo creo que la cordobesa no puede fallar acá a ver no yo soy un queso un queso chico para ver un queso total no yo tengo uno pero se los tengo que hacer escuchar con audio porque soy mala contando porque me río porque me equivoco así que ya me río sola bueno contalo igual contalo contalo lo voy a poner con el audio de la computadora así se lo pongo con el micrófono porque igual es gracioso cuando alguien te cuente un chiste y se ríe porque ya te empezaba a raíz de la mente que se ríe claro sigue está Alberto, Alberto cuenta chistes Alberto, estás muy calladito ahí sí, no, 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 estoy callado dale, dale vamos al verlo, vamos al verlo yo le dije antes queda mejor no, no, no se no se puede ver en la cámara al teléfono le pasa algo se lo entiende a Mayra está entrecortado bueno vamos cerrando vamos cerrando no lo ibas a contarlo Fla sí, sí, ahí va, eh entendí todo mal lo puse con el audio pero no sé si se escuchó sí buenas tardes ahí va, eh buenas tardes se sigue ocupando del riego por aspersión no muy bueno, muy bueno no entendí nada es muy chutil, es de salón es de salón, es de salón Facundo, si yo me animé, ahora te toca cerrar a vos, eh qué presión, bueno en algún momento alguien me lo va a tener que explicar por favor no digo ahora porque bueno bueno a ver no prometo nada, espero que le guste en un boliche, en un baile, había un muchacho que le gustaba una chica pero no se animaba a sacarla a bailar porque al muchacho le faltaba un diente ¿no es cierto? entonces, le dice el amigo grande, me gusta esa chica sí, pero no me animo porque me falta un diente y el amigo le dice, pero quedate tranquilo mirá, dice, primero viste como el boliche, dice, no hay mucha luz así que no se dan ni cuenta pero de última vos te arrimás sigilosamente dice, te ponés un dedo acá y le decís si no te iba a bailar ah, gracias pero me salvaste, Facundo, la verdad que qué buena idea, mirá, y se me ocurrió, listo, dale, dale, listo, va dice, andá que yo te miro desde acá entonces estaba en el boliche va, viste, el muchacho al costado de la chica que le gustaba y le pregunta, dice, no querés bailar viste, con el dedo acá y la chica se da vuelta lo mira y le dice, sí, cómo no y que los chicos sacaban a la chica a bailar esto me les ha gustado no, eso fue buenísimo bueno, además fácilmente comprensible para mí muchas gracias a todos los que se sumaron gracias gracias a los profes y a todos gracias 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 gracias